El caballo mire la formación respiratoria a través de la nariz, miren, como ustedes cuentan, está aumentada la formación respiratoria, o sea, tiene un problema respiratorio, respiración abdominal más que costal, está el abdomen comprimiendo para botar el aire, edema, y él toca y siente como más líquido, la conjuntivite ha aumentado, edema parpebral, tiene edemas, tiene problemas respiratorios, eso es lo que está detenido, ahí ustedes ya empiezan a sacar sus conclusiones de quién podrían encontrarse, ¿ya? Cuando uno hace una buena inspección clínica, le permite tomar buenas decisiones con respecto a la aritopsia, seguro que eso lo ven en el pato, por ejemplo, nosotros lo hacemos así con nuestro patólogo, el patólogo una vez que ve todo lo sino clínico externo, él ve con quién, por dónde aborda mejor, porque está pensando en ciertas cosas, él está pensando en edemas, o sea, si siente edema de cabeza va a buscar edema, ya que uno puede llegar como loco y aquí, de cierta forma, tiene que abrir, para poder observar el edema, cosa que no se le deshace todas las cosas, entonces mira, primero vamos a ver si hay edemas subcutáneos, el edema subcutáneo, acá hay un tracto activo de allí que está muy amarillero, no es raza, entonces ese edema que es fibrina, puede ser que el edema saliera del isquio, pero el isquio no sale solo del vaso sanguíneo, sino que sale acompañado por proteínas que es que es fibrina, estos son guantes de corte, muy importante, como Michael Jackson, tiene, eh, todo lo que está marcando es, no hay grasa, es fibrina, y ven que como que tiene una brillantez, hay edema metido entre medio de la fibra muscular, por eso es muy importante, chicos, que ustedes vean lo normal, lo normal, porque viendo lo normal ustedes ven esto y dicen, no, acá está parado, todo eso mira, eso de ahí, todo eso amarillento es edema, él está pensando en edema, porque lo vio clínicamente, externamente, entonces él está buscando, ya, y mire, todo lo que viene amarillo es edema, se confunde con grasa, ya, ya, se ve, pero se ve brillante, se ve como que hubiera líquido de fondo, ha metido entre medio, metido ahí entre medio, ahí hay grasa, de, de todos modos, ya, y lo otro es que uno podría ver los edemas, como lo mismo en la esteritis viral, que podría ser en las partes bajas del animal, pero esta enfermedad es tan rápida, que no alcanza ni siquiera, ahí se para abajo el edema, sale la cabeza al tiro y problemas respiratorios, ya, no voy a estar en muchos detalles respecto a eso, pero es un virus que produce edemas, o sea, produce un problema a nivel sanguíneo, porque produce, miren, petequias, todas las petequias, y está produciendo edema, el edema significa una muestra de la permeabilidad capital, que está saliendo agua, el vaso sanguíneo y ese tejido, o sea, el problema es de ese tipo, ya, miren las petequias, bonito, ahí abriendo vasas intestinales, ven, todas esas petequias, eso no es normal, y de hecho tiene edemas, ini unfold, la evaluation es palabra de la conachemarela, estos paredes costal, miren las petequias, pulmón, debería ser rosado, y miren cu生blos, está bastante rojo, este es corazón, este es hí Citolo pericardio, abriolo suave para ver todo el Este, miren, Hemos pericardio u concepts, De hecho, no es solo edema, sino que es con sangre. El 8 animal. Pese a que le inoculian exactamente el mismo bicho, la misma cantidad, la respuesta inmunológica, cada uno tiene una respuesta inmunológica un poco distinta, por lo tanto la forma es distinta. Ven que acá sí se ven las fosas suborbitales, el edema es menor, por ende. Tiene conjuntivitis. Ah, este es el caballo en la mañana. El 8. El que veíamos que tenía menos edema. Uno lo mira en la postura, está incómodo, tiene temblores musculares, pierde la respiración abdominal. El abdomen es el que se está moviendo. Tos, que no tenemos sonido porque se lo saqué, tiene tos. Y la frecuencia respiratoria seguramente aumentada, entonces ustedes van analizando, frecuencia respiratoria aumentada, tiene tos en la mañana. Ya en la tarde, en la noche, el animal, bueno, lo siguen inspeccionando, miren la frecuencia. Miren el abdomen, ¿ah? Interesante el abdomen. Que la pared costar no se está moviendo. Intenta comer. No tiene tantos temas que ustedes pueden observar por fuera. Como ven enfermo, enfermo de coma, no mueres. Descansa, con siete citas. Tos. No solo tos. Comparte el ruido, pero yo se lo puedo hacer. Pero tiene ese problema. Miren eso. ¿Ya? Y esa tos. El problema es que el otro día llega y está así. Esa escuma, eso es el edema pulmonar. La necropsia es súper importante, chicos. Miren el edema. Miren el hidrotórax, hemotórax. Miren ese pulmon que debería ser rosado. Miren el edema. Está amarillo. Eso es el edema pulmonar. Aquí está el edema. El pulmon no colapsó una vez que abriste el animal. Quedó grande. Esa escena. ¿Ya? Aquí lo va a cortar. Pero miren todo eso. Todas estas marcas, ¿cierto? Todo lo que se me olvida el nombre. La vehícula. No me acuerdo. Pero se marca cuando está con el edema pulmonar. ¿Ya? Yo no soy patórico. Pero... Pero el pulmon no colapsó. ¿Ya? El edema está... El corazón. Es el pericardio. ¿Ven? La tráquea. ¿Cuál es el edema? El edema. La mucosa de la tráquea. También aumenta el tamaño. Hay cepas de este virus que son muy cardíacas y otras son más respiratorias y otras que son mixtas. Agárralo todo. Esta es una mixta. Le estoy contando la historia comercial. La verdad es que no sé lo que es. Ah, corazón. Miren arriba la aurícula. La aurícula, miren la cantidad de petequias en la aurícula. Lleno de petequias. Y hemorragias vestibulares. Miren la petequia en la aurícula. Lleno de petequias. O sea, absolutamente un problema vascular, rompimiento de vasos sanguíneos. Esas son las párvulas. Homorrágicas. Pulmón. Acá abrió el pulmón. Lo cortó. Lo cortó. Ahí está. Veis el borde del pulmón. Estaba con el edad. Y eso apretando el pulmón. Entonces sale agua, líquido, edema. Vectado con oxígeno. Por eso se ve así. Y eso es lo que salió por la nariz del caballo. Y salió amarillento porque hay fibrina. Porque el agua, yo le decía. El agua que escapa del vaso sanguíneo, escapa con fibrina. Y da esa tonalidad amarillante. Son bien metros por el caballo. Esa también tiene la fuerza sublumitaria marcada. Pero el sur. Porque ya se están dando cuentas. Igual puede tener el tema interior, digamos. Ya. La postura. Incómoda. Pero ven, no veo tantos edemas. No veo con continuidad. Pero somos igual. Hay que abrir. Para ese pulmón. A los burros también le da, le da a toda la familia equidad, pero las cebras, las cebras son bastante resistentes clínicamente, pero transportan el virus y así entra, se entra a Europa, entra de una cebra al zoológico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son los signos de esta patología? ¿Cuáles son los signos de esta patología? ¿Cuáles son los signos de esta patología? ¿Es bonito la enfermedad? O sea, pero más que aprendan la enfermedad, los que vean signos clínicos. ¿Qué cosa? ¿Qué ha hecho este video? Aprovechando que estamos inspirados por los videos. Muchas llegan a internet. ¿Cuáles son los signos de esta patología? ¿Cuáles son los signos de esta patología? Bueno, para echarles la parte de chanchos, me falta una enfermedad de caballo que lo terminaríamos de ver la próxima semana. Bueno, ya, ya lo haré piérdida de, ya, ya se va a poder pasar. Pero vamos a empezar con cerdo. Ustedes, como siempre, se han estado preparando para los cuis, han leído la página de la OIE y han visto que peste porcina africana, peste porcina africana, peste porcina africana. Ya, peste porcina africana. Una que vean peste porcina africana. Está con todo el tema, está avanzando, pero Europa, y nosotros somos el país que más le compra el subproducto de origen porcino a Europa, más que Brasil y más que Argentina. Estamos preocupados en Chile, de peste porcina africana. Ahí la ven, African Swine Fever, es una enfermedad febril, es una enfermedad viral sistémica, es decir, que va a producir lesiones diferentes órganos. Es un iridovirus, así se llama el agente infeccioso, iridovirus. Acá, como dice ahí, van a ser todos aislados. Uno que se llama el L60, que es un virus altamente patógeno, altamente virulento, y uno de la República Dominicana, que es menos virulento. Son más bonitos los menos virulento, porque los muy patógenos, es poco, la hermana se mueve muy rápido, se ve mejor con algo más suave. ¿Ya? Ahí están los chanchos. Los primeros tienen fiebre, ¿ya? Tienen fiebre, que voy a llegar a 42, cuando tengo fiebre. Y acá va a haber, a los 5 días los pueden chanchos. Los chanchos se deprimen, tienen fiebre, se echan, los chanchos son buena gente, así que se juntan todos, se pegan, para sentirse más cercanos, más queridos, y ahí se viene a formar. Está deprimido, está muy fiebre. Cuando tienen fiebre se ponen rojos, y acá con el HD no lo pueden apreciar, pero se ponen rojos en la zona intinal, debajo de las axilas, todo ese lado. Acá lo pueden ver, ¿ven que está como rojo? También se ponen rojos porque están al solos por camórdela, también. O sea, hay muchas razones de por eso. Hay otras patologías, hay otras patologías como la licitela, hay otras más que también lo dejan así, ¿verdad? Pero la licitela la ven con su propia de chancho. Miren la hemorragia, rojo, las bordes de la oreja. ¿Ven que el centro no? Y los bordes así, oreja roja. Chancho, por calor, oreja roja. Pero los labos, ¿no? ¿Ven que ahí soltó a mí un policímetro? A los 7 días. Abriendo el chancho. Eso que tienen ahí, la tonsila, para la duro, esta es la tonsila, la amígdala. A ganglios, miren los colores de los ganglios, están más o menos bonitos, los ganglios son como de ese color, ¿ya? Ese color es más o menos tan bien. Están más grandes de lo normal, eso sí. Pero miren el vaso, miren el de motorax. ¿Qué motorax? El vaso está más grande, y está más largo, cruza de lado a lado a lado. El vaso no va de lado a lado en el animal. Y también el color es muy oscuro, por eso la normalidad es muy importante, es más clarito el vaso. Hemos... ¿Cómo se llama la citi con sangre? Hemos... ¿Pero el intestino? ¿Pero el intestino? ¿Pero el intestino? ¿Pero el intestino? ¿Pero no me acuerdo? Riñón, levantó el riñón, y miren los ganglios. ¿Se acuerdan el color del ganglio? Como lo hemos chancho, miren el carneo. Eso significa hemorrágico. Absolutamente hemorrágico o infartado. Yo miro esos ganglios y digo, ups, o sea, si ustedes se miran el visto, esto lo pueden ver para que ustedes sean los primeros que estudian TPA acá en Chile. Así se va a ver. O sea, eso es lo que hay que hacer, levantar riñón, y se van a los ganglios. Y yo digo, puta, los ganglios, mira cómo están, infartados. Esto podría ser TPA. Porque no va a haber una muestra del ganglio más grande. Ah, les voy a bajar una cosa, otro plan B, voy a dejar otras cosas para que vea. Vesícula, hígado, es más friable, porque hay hemorragias, hemorragias, así como la peste equina africana, este también produce hemorragia generalizada. Ese es el vaso, él lo corta, y está hemorrágico. Eso no es normal el vaso, el vaso está muy hemorrágico. De hecho, a las sensaciones distintas. Cuando uno lo doble, el vaso debería ser elástico, y este se quiebra. Hay cosas que no salen acá, pero miren el chancho rojo, miren la oreja, es como la punta de oreja, está muy, está bonito este chancho, así. Tiene frío, el pobre chancho. Así que cuando le digan que tenéis la oreja como chancho, como que, ah, somos veterinarios, no sofrían las cosas. Miren, el pobre chancho, es que no quiere lo tratar de ver a su mamá. miren ese pulmón, miren el color rojo, absolutamente, eso es inumonia, pero sí, con todo. O sea, un poco inumonio, con, con la hepatización pulmonar, que le llaman también. miren ese vaso, no, está un poco, está grande, ¿cierto? Y está muy oscuro. Y miren el intestino, seguramente acá, no recuerdo, ¿te tengo que ir a mostrar? No. Ah, eso es, estómago, hemorragia, o la pared muscular. Entonces, levanta miñón, y eso son los daños renales, infartados, eso se llama infarto de gatos, o de linfono, es una, así intestinal, o petequia. El vaso, el millón decía, mira, eso no se debería romper, esa ropa. Toma una, una textura distinta, como que ustedes tocaron una mermelada de mora, cuando tienen mora, no la gente tiene pura agua, esa es la sensación, esa es la sensación. Reñón, miren, hemorragia, está rojo, eso debería ser clarito, rosado, claro. Ahí tienen un gancho relativamente normal, de color, está más grande, pero está relativamente normal. Igual tiene un impacto de hemorragico, que es lo que está mostrando él. ¿Verdad? El gancho debería ser rosado completo. ¿Verdad? Miren ese vaso, de lado a lado. Miren el cuñón. Una enfermedad hemorragica, como ustedes dicen, es el problema de la PPA, y de la PPC, que también son muy parecidas a las dos, técnicamente. El vaso no está tan oscuro, pero igual está grande. Debajo del vaso, ahí va a haber esos cambios que también son sonales, y absolutamente es el hemorragico. Está bueno ese gancho, aunque no se corta, lo hace todo. Tonsida, muy importante, porque siempre el virus donde más está, está la tonsida. Entonces, se toman muachas de tonsida, se saca de esa guía en el laboratorio. Pueden también mandar vaso, pueden mandar los rinfolóbulos, miren el edema de espera. Miren ese riñón, no tiene que teje por fuera. Ahí se levantó el riñón, solo dan los rinfolóbulos renales. No se puede hacer desde el vaso. Ahorita ese, porque no está tan hemorragico, o sea, está hemorragico, pero tiene su zona bien, que está muy clarita. Miren la diferencia en los diferentes riñones de los cuatro estantes. Están más claritos, mejor. Los oscuros, es pura hemorragia. Está tan hemorragico que no se aprecia en nada, pero en este se pueden observar las petequias. Es de qué riñón, en cambio en el otro, miren, eso es pura petequia. Cambia la forma. El vaso. La textura, yo ya les decía, de mermelada de mora. Y el de República Dominicana. Este es una cepa menos patógena, por lo tanto, los estanchos duran un poquito más. Te permite ver algunas cosas que la otra no te permite ver. No cuenta que el otro, clínicamente, solo digamos la parte como que estuviera poco o poco fiebre, más alto. Está bonita, ¿sí? Igual, están con piel, están con depresión. Está mal. Lo que tiene este chancho, lo van a ver ahí, inmediatamente es de arrea, ¿verdad? Es algo que no habíamos visto en el otro, porque la zona era muy rápida. No se ve que era, y de hecho, la izquierda está con sangre. ¿De arrea? ¿De apreción? ¿De aprecio un fiebre? ¿De aprecio un fiebre? ¿De qué? ¿Cuál va a su topo de la mano, de lado a lado? ¿De la topo miraba, de semilaba? El vaso está infartado y dejando más guía a otro chanchón. Miren que está bonito ese piñón completo. El vaso infartado está bonito alrededor del inforno uro. Bonito piñón. Nosotros teníamos una saca de PPC que daba lo mismo, muy bonito. Este se va chileando. En Chiambia, con una chanchenga antiguo. Este murió de forma natural. Miren ese vaso. Está casi normal. Pero hay que mirar todo. Le digo que van a ver barrios infartados. Es que de repente la respuesta individual es importante. Uno no puede ser un solo animal. Tiene que ser de varios animales. Es algo que uno va aprendiendo en veterinario. Porque un otro animal puede ver cosas que no está viendo en el cerebro. La vesícula. La hemorragia. El intestino no tiene contenido automacal. Pura de arrea. Miren, abriendo intestino. Lo que hay dentro es un poco. Eso quiere jugar. Es un poco más. Eso quiere jugar. Es un poco más. Eso quiere jugar. lo mejor es una cepa rápida porque lo mata rápido y no tiene la chance de seguir infectando tuvo 12 días mandando el virus a toda la en cambio el otro en 5 días se muere entonces es mucho mejor es como feo, pero es mejor que muera rápido epidemiológicamente es mejor Gracias Gracias Tiremos una hora y terminamos antes, ¿te parece? Terminamos 6 y media y nos vamos a 6 y media La rima, hagan un paréntesis con el chancho, volvamos al caballo La influenza, como estuvimos mirando, es una enfermedad que está acá en Chile Incluso en cuadros respiratorios Esta también, y esta también está en Chile Que se llama la rinoneumonitis equina Es un herpes, así como el herpes que vimos del perro, el herpes del gato Este es el herpes del caballo Y existen varios tipos de herpes que afectan a los caballos De hecho, lo más importante es el herpes 1 y el herpes 4 El 4 y el 1 Tanto el 4 como el 1 producen la rinoneumonitis equina Es producida por los dos virus O sea, por cualquiera de los virus Lo que sí se sabe Es que cuando le da con el 1 Tiende a ser más abortiva la enfermedad Cuando le da con el 4, tiende a ser más respiratoria Pero es una enfermedad Que ahí está el problema de este virus que ustedes tienen ahí Es que es un virus de una forma teomórfica bien particular Y aparte con las virales que tienen ahí Es que a diferencia de la influenza Este virus de la rinoneumonitis Produce cuero respiratorio Pero no se expande tan rápido como la influenza O sea, este día están todos los caballos en frente con influenza Con rino, 60% Esa es como una cosa epidemiológica Pero lo importante no es el cuadro respiratorio La rino cobra importancia porque si la yegua está preñada, aborta Y aborta en el último tercio de gestación Es importante acá en Chile Y el cuadro respiratorio tiene que ser mucho más importante que los pochillos Entonces el problema es el aborto El aborto en el último tercio de gestación También pueden nacer los fetos Pueden nacer, no ser abortados ni pueden nacer Pero pueden nacer débiles O pueden nacer y morir El feto que ha abortado Es un feto que sale hemorrágico Y si yo lo abro Tiene edemas De los que vimos en el video Eso me llama la atención Y yo digo, esto es muy probable que sea rino De todos modos La enfermedad que vimos la semana pasada Cuando vimos lo de los burros Asteritis viral Que es un problema que pulsa aborto también La asteritis no es tan chica No está La asteritis no está Solo los burros sin bestias que comentan La rino sí está Una experiencia con la rino interesante Porque me acuerdo que una vez hace unos años Vino un caballo A Usain Pegasus Que es un super caballo de carrera Usain Pegasus lo contrataron Las dueñas de la palavera Para que viniera a montar a sus tiempos Pagaron un millón de dólares por un mes De montar Por eso Usain Pegasus montó Y se fue a Argentina Y se iba montando en Argentina Esa vida en el hemisferio sur Después en el hemisferio norte Y el pocho montó 80 yeguas Y el pocho montó 80 yeguas Con garantía de pre-yección No conocieron a 70% La cosa que todo bien Hasta que de repente Las yeguas empezaron a abortar En el último tercio de creación Abortaron un 80% de yeguas El veterinario nos pidió tomó fetos Y nos pidió arteritis viral y quina Pensando que el pocho Usain Pegasus Tenía arteritis viral Y que a través del semen Había infectado la especie Y cuando yo recibí esa muestra Por la doctora psicototaca Yo pensaba y decía ¿Qué pide arteritis? Si no está En Chile O sea, ¿por qué no pide vino? Los vinos se vacunan Todas las yeguas se vacunan contra el vino ¿Por qué no pide vino? Bueno, la cosa es que Hicimos las muestras Y se coloca el incultivo de células Y el efecto sobre las células De la arteritis bien particular Es una célula que se Ya como pasa O sea, le traduce el virus Cuando el vino infecta las células Que son de fibrolasto y de caballo Las células se pierden agua Y se achican Como pasa En cambio el ardino El herpes Cuando infecta las células Produce otro efecto de la membrana Y las células se engloban Entonces esos efectos ya Miran bien Y cuando le veo unas muestras De arteritis de los caballos De la Solari De todas globosas Eso es el perro El perro Y no te dio el perro Pero en la época Si al final le dijimos Oye Igual decimos dos arteritis y pasa No se acaso Y hicimos molecular de rino Y era rino Resumen el tipo Que no vacunó Con la periodicidad Vacunó Pero no con la periodicidad Que requiere la vacuna Eso no Le abortaron con una enfermedad Que es prevalece Que es una locura Que es un yegua A muerte por vino O sea Está bien Una yegua Que es una yegua carretonera A lo mejor La pobre Clase social De baja ¿Cierto? Pero un súper ABC1 No puede ser Que no tenía la vacuna O sea Cánchez No, no sé Siempre ha hecho nada Así que era rino Era rino Lo que pasa es que si hubiera sido Asteritis Con un seguro Entonces acá no había seguro Por ser una enfermedad Real En esa medida Me sentía a las cosas Legales también Porque después Muchos informes Han dado una cuestión Cuando hay seguro De por medio Tienen que ir al seguro Y después Y muchas cosas Es un complicado Los animales Desde ese punto de vista Me refiero a estos bichos Los que están En enfermedades En empresas grandes Y cosas así Que es lo que hace Con un seguro Es más bonito Se también De volvía percutánea O sea Por cosas Como buen herpes La meteo Trae el canal de parto Besos Bueno, los caballos No se dan besos Pero se pasan las de Aerógenas Por vía respiratoria Y este es el rollo Este es el rollo Entonces Por ejemplo Si ustedes tienen un caballo Acuérdense que Los herpes Tienen una característica Es que hacen Latencia Todas las especies No son Los humanos Los perros Los gatos Los chanchos Que también tienen herpes De los caballos Todas las especies Tienen sus propios herpes Que son específicos Cuando el animal Se infecta El virus queda En la zona Aquí De los gabrios Chigéminos Los oparillos Ahí queda Estambar En frente a un fenómeno De estrés Del caballo El virus Salta Fenómeno de estrés Uno un caballo Cualquier cosa Sorteo un caballo Carrera Normirlo Cualquier cosa Entonces Sale el virus Empieza a salir Por vía nasal Y contagia a los cochillos Y los cochillos Se infectan Hacen el cuadro respiratorio No se mueren Del cuadro respiratorio Porque el veterinario Lo va a tener muy bien Le va a dar antipirético Le va a poner antibiótico Y va a dejar que la enfermedad Viral pase Pero va a evitar La contaminación Bacteriana secundaria Que complica el cuadro Que el cochillo Va a seguir su vida Pero va a quedar infectado Si ese cochillo Es una potranca Una hembra Va a quedar preñada Cuando quede preñada En el último tercio De gestación Por el estrés Del último tercio El virus se va a reactivar Y va a abortar Ese es el signo Para evitar eso Se vacunan los animales ¿Ya? Hay muchos tipos de vacunas Vivas, muertas Acá se hayan caliadas De vacunas Ya disponibles ¿Para si hay un caso? ¿Si? Vale No, si el caballo Ya se infectó La vacuna igual va a ser Igual es efectiva Si Si El virus va a cuando salga Ya van a estar Los antipirantes El virus va a estar Pretenido En los cánculos trigéminos No sé si lo llaman en micro Se llama Pro-virus Es decir, el virus Esa etapa de stand-by De latencia Lo que hace el virus Saca su ADN Y lo mete dentro Del ADN De las células neumológicas Y queda ahí Pero con unos Represores Con proteínas Que reprimen Y no se expresa El estrés Elimina esa proteína Y se empieza a expresar El genoma Y empiezan a salir Las partículas Salen las partículas Del sistema circulatorio Y ya tenéis Los antiporpos listos Para provocar Entonces eso es lo que ocurre Con la vacuna Y la evolución Igual que la influenza Desde un moco transparente A tener un moco Así bien asqueroso Igual que las personas Tener un moco así Bueno, los hombres Las mujeres Nunca llegan a eso Es normal Eso es Contabilización Bacteriana secundaria Es Nada más que eso ¿Ya? Con Morten Hay unas características Al corte histológico ¿Ya? No quiero echar En detalle Los corte histológicos Porque ya casi No lo conoce Hace Lo que sí Ven es lo mismo Que veíamos En ese video Vemos hemorragias pulmonares Hidrotórax Y tiene edema El feto abortado Como yo les decía Tiene edema Entonces tiene Ese feto Puede ser abortado Puede tener Si tú lo abres El feto Vas a encontrar Hidrotórax Hidropenicardio Va a duchar Mucho mecoño ¿Quién está atalado? Hay diagnósticos chicos De influenza O sea De EP Hay mucho Mucho diagnóstico